Las noches son un mar de oleante toro que a veces me traen recuerdos Y que recuerdo dos que vuelan esa noche de donde hace tantos años ya me han quedado durmiendo Recuerdos que me van llegando oleadas y sufrieren otros tiempos, tiempos de más Facilidad es la palabra que hoy me falta y que hace tanto no comprendo No tengo más que un vago sentimentalismo dulce y triste, pero viejo, viejo como el viejo sabor de viejas lágrimas Y viejo como el muro de su casa donde aparecía corriendo de la mano de su hermana Cuando la estaba queriendo más que a todo lo que quise, sobre todo lo que entiendo que quería alguien con diez años Como me gustaba Julieta En ese entonces todo venía en otros nombres, desde la barla en secreto Hasta el vivir con la confianza en que me amaba atrás de sus ojos y sueños Siempre se resumía en la frase acostumbrada Y para mí todo lo envolvía en tres palabras ciertas como la verdad Cuando iba mirando a cualquier sitio sin hacerlo Cuando imaginaba y se peinaba los cabellos negros Negros como noches y largos y largos como inviernos Que nunca acababan de estar cerca ni estar recos Solo y tan solo a mi lado Y a mi lado le recuerdo un poco Me gustaba Julieta Cuando imaginaba que le amaba de hace tiempo Cuando me escribió que era su amor Cuando lo entiendo y además cuando como hoy lo rememoro No sé, triste como lágrimas y besos de mejilla y de la infancia De hace mucho tiempo atrás Me gustaba Julieta Cuando murió su papá y se lo dijeron Cuando en la sorpresa soltó el llanto Y el cuaderno en donde decía que me amaba Siempre y cuando fue eterno como el sol Me gustaba Julieta Cuando la llevaron a vivir con sus abuelos Cuando dejó de ir a clases con su hermana Cuando una tarde como cualquier tarde gris se me fue lejos Lejos, más allá de donde van todos los sueños Que han venido desde entonces y esta noche Me repiten en el niño y en las tardes Me gustaba Julieta Me gustaba Julieta Me gustaba Julieta Julieta Peque Peque ¡Muchas gracias!